de la educación en Guatemala bloquearon más de 12 puntos del país, entre ellos arterias importantes de la capital, lo que colapsó el tráfico vehicular por casi ocho horas. A una semana de que el líder sindical, Joviel Acevedo, advirtiera sobre los bloqueos, centenares de docentes instalaron barricadas en distintos tramos carreteros del país para presionar al legislativo a que apruebe una ampliación presupuestaria por 1.500 millones de quetzales. Acevedo aseguró que desconocía las acciones de los maestros. Ante lo sucedido, varios diputados comentaron a emisoras unidas que la jornada de protestas fue una manipulación del Ejecutivo para ejercer la expresión. En tanto, directivos de la Cámara de Comercio presentaron un amparo a la Corte de Constitucionalidad contra los maestros porque les ha significado pérdidas millonarias. Como contraparte, el Ministerio de Educación aseguró que los docentes que manifestaron serán sancionados, aunque no confirmó con qué tipo de penalización.